Las autoridades anunciaron que esta semana podrían ingresar al país 337.000 dosis de vacunas contra el COVID-19, donadas por el gobierno de España a través del mecanismo COVAX. Este nuevo lote de AstraZeneca vendrá a Nicaragua para continuar desarrollando la vacunación en el país, y más de 1.540.000 dosis ya están calendarizadas para su ingreso en los próximos meses. Tenemos las vacunas que estaremos recibiendo esta semana y que, bueno, según la programación esta semana son 337.000 dosis de AstraZeneca que agradecemos, y ayer agradecíamos al Reino de España a través del mecanismo COVAX, y en todo este mes 1.540.370 también dio mediante y agradecidos a los donantes desde el mecanismo COVAX. Así es como vamos adelante. Con respecto al calendario de vacunación, la vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, dijo que Managua y León serán los departamentos donde continuarán aplicando la segunda dosis a personas mayores de 50 años este viernes. Mañana viernes vamos a estar en la vacunación protectora en el Hospital Berta Calderón a las 8, en Managua segunda dosis, en el Manolo a las 9, en León, Casa de Personas con Necesidades Especiales a las 8, en León a las 8, en el Centro de Salud Pedro Picado, Casa Museo Rigoberto López Pérez a las 8, de 8 a 5, en La Pacentro a las 8, en Nagarote a la 1, en Achuapa de 8 a 12, en el Sauce de 1 a 5, en Santa Rosa del Peñón a las 8, en el Jicaral de 1 a 5, en León Municipio a las 8, de 8 a 5 en Malpaisillo, de 8 a 12, en Malpaisillo también de 1 a 5, en Quetzalhuac a las 8 y en Telica a las 8. Siempre con buen corazón. Todas estas son buenas nuevas que agradecemos al Creador y nos dedicamos con todo el corazón bueno que tenemos a servir.